Lindo sábado para el equipo, para la familia. Sí, bueno, buenas tardes para todos. Por cómo terminó el segundo entrenamiento con Santi, que se rompió el motor. Era impensado este 1-3. Sabíamos que estábamos competitivos con Agustín. Nos taparon la vuelta en la horquilla, pero si no hubiera sido por eso, teníamos la pole. Así que no me queda más que felicitar a todo mi equipo por todo el trabajo, por el esfuerzo, por la eficiencia. Porque en una hora y cuarta, una hora y media, cambiaron un motor y lo mandaron a la pista. Así que, palabra de agradecimiento y felicitaciones para todo el grupo que armamos. Que la verdad que es un equipazo y bueno, los resultados están a la vista. Recién me confesaba Agustín que la idea, más allá de que se encontró con Pesín y se fue el tiempo para arriba, era no sacarle la pole a tu hermano. Sí, era muy finita. Era muy finita porque era una décima nada más, porque Rodrigo había hecho una buena vuelta. Y bueno, decidimos ir a fondo y después que se vea en pista. Porque ahora Santi con estos resultados se prendió en el campeonato. No tanto yo, que tuve un poco mala suerte y estoy un poquito más relegado. Pero la verdad que trabajamos en equipo. Si gana Santi o gano yo lo mismo, la verdad. Sinceramente, para nosotros, un auto del equipo tiene que estar de adelante. Entonces, si es Santi, hay que ayudarlo y hay que dar la mano. Felicitaciones. Un gran sábado. Hoy se lo decía a tu papá. La verdad que trabajaron y encontraron un gran lugar en este siempre tan competitivo turismo nacional. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a toda la gente a que se acerque al autódromo mañana, domingo. Que la verdad que va a ser un gran espectáculo y seguramente de nuestro lado intentaremos darle un buen espectáculo. Que la verdad que va a ser un gran espectáculo.